¡Que viva otra vez! ¡Que viva! ¡Cucho, chavito! ¡Cómate! ¡Muchas fotos! ¡La pibotecita! ¡Tenduda! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Oye! ¡Agárrese! ¡Agárrese! ¡Eso es que se ha quedado! 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 ¡Que viva la cumpleaños! ¡Eso es que se ha quedado! ¡Eso es que se ha quedado! ¡Vamos a ponerle un cuadro! ¡Vente, chiquita! ¡Vente! ¡Venga! ¡Es video! ¡Pero no! ¡Ya me está tomando! ¡Ay, muchachos! ¡Ya no, muchachos! ¡Mira! 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 ¡ Este video salió perfecto. Es que le estoy cogiendo el rostro porque lo voy a subir a YouTube.